El anuncio del FBI de que el cuerpo descubierto en un parque nacional de Wyoming coincide con la descripción de Gaby Petito marcó un trágico final para todos los que siguen el caso de desaparición de la bloguera de la furgoneta. Hola, soy Mare Sosa por si no me conoces. A primera hora de hoy se han descubierto restos humanos que coinciden con Gaby Petito, anunció el domingo en una rueda de prensa Charles Jones, agente supervisor del Wyoming del FBI de Denver. La identificación forense no se ha completado para confirmar 100% pero su familia ha sido notificada. La causa de la muerte no se determina en este momento. Añadió, me gustaría dar mi más sincero y sentido pésame a la familia de Gaby como todos los padres que pueden imaginar. Este es un momento increíblemente difícil para la familia y los amigos. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos. Petito era un aspirante a bloguera que creció en Long Island donde conoció a su prometido Brian Laundrie. Cuando eran niños, la joven de 22 años embarcó con él en un viaje a través del país en julio, documentando el recorrido y la vida de pareja mientras viajaban. La bloguera compartió fotos de su experiencia de viaje con Laundrie de quien indicó que caminaba descalzo y que me inspiraba cada día a llevar un estilo de vida más natural. Antes de compartir las experiencias de sus viajes, Petito publicó una foto de su primera cita con Laundrie y compartió la noticia de que se habían comprometido. Los manifestantes se han reunido frente a la casa en Florida del prometido de la youtuber Gaby Petito, Brian Laundrie, quien continúa negándose a cooperar con la policía después de su desaparición. La gente conducía carritos de golf por la calle con carteles, con mensajes como ¿Dónde está Gaby? y habla. Estamos defendiendo a alguien que está perdido en nuestra ciudad y somos una gran familia en nuestra ciudad, en Northport. Y definitivamente vamos a hacer todo lo posible para ayudar a la familia a encontrar a su hija desaparecida, agregó un manifestante a Fox News el jueves. Todos tenemos hijos, si fuera nuestro hijo querríamos que todos se reunieran y nos ayudaran a encontrar también a nuestro hijo. Así que haremos lo que sea necesario, agregó otra persona. El departamento de policía de Northport, en Florida, anunció el miércoles que estaban tratando a Laundrie como una persona de interés en su investigación. No ha sido acusado de ningún delito. Según los informes, la pareja que estuvo viajando en la camioneta de Petito durante dos años antes de su desaparición fue vista discutiendo y golpeándose en la ciudad de Moab, en Utah, el 12 de agosto. La familia la declaró desaparecida cuando Laundrie regresó del viaje el 1 de septiembre sin Petito. La furgoneta ha sido incautada por la policía para examinarle. El jefe de policía, Todd Garrison, en un tuit le pidió al abogado de Laundrie, Steven Bertolino, que organizara una conversación con el sospechoso después de que se negara a cooperar en la investigación en curso. Dos personas se fueron de viaje y una regresó, tuiteó Garrison. La familia de Petito ha pedido a la familia de Laundrie que les ayude a encontrar a su hija. La familia les preguntó, como padres, ¿cómo pueden hacernos pasar por ese dolor? Y les suplicó que al menos les revelara dónde fue vista por última vez Gaby y si estaban buscando en el área correcta. Laundrie y Petito salieron de su casa en Long Island el 2 de julio para un viaje a través del país visitando parques nacionales en una camioneta. Habían estado documentando su viaje por los Estados Unidos en su canal de YouTube, Normandic Static. Pero crecieron los temores por la seguridad de Petito después de que ella no se comunicó con su familia durante varias semanas. Su familia reportó la desaparición el 11 de septiembre. El martes el portavoz de la policía de Northport, Josh Taylor, dijo a The Independent que los padres de Laundrie se habían negado a permitir que los oficiales hablaran con él y habían dado información de contacto del abogado de la familia. Cuando se les preguntó si la policía encontró algo sospechoso en las acciones de la familia, Taylor dijo, Hay sentido común, hay sentido común en juego. Ni siquiera tenemos ninguna evidencia de que se haya cometido un delito, aparte de la preocupación y las cosas que no cuadran y que lo llevarían potencialmente a pensar eso. Es posible que algo muy malo haya sucedido ahí. No la han visto en semanas y ahora él está de regreso con el vehículo y nos han dicho que hablemos con el abogado de la familia, dijo Taylor en The Independent. Taylor dijo que el FBI estaba ayudando a examinar la camioneta de la pareja y que ese proceso duraría todo el tiempo que sea necesario. La familia ha creado páginas de Buffundem y Facebook para ayudar a los esfuerzos de búsqueda y el padre de Petito viajará a Wyoming para buscarla. Desgraciadamente encontraron el cuerpo de Gaby. Los presagios se han confirmado y el cadáver que encontró el FBI el pasado domingo en el Parque Nacional Bridger-Tayton de Wyoming, Estados Unidos, es el de la influencer Gaby Petito. Este martes el cuerpo de la joven fue sometido a una autopsia que ha confirmado la identidad del estadounidense de 22 años que llevaba desaparecida desde finales de agosto. La oficina forense del condado de Dayton ha confirmado además que la muerte de Gaby Petito fue un homicidio y no un accidente. El cuerpo de la influencer fue encontrado cerca de la zona donde se vio la furconecta blanca en la que viajaba ella y su prometido Brian Landry. El 21 de septiembre las autoridades del condado de Dayton, Wyoming confirmaron que un cuerpo encontrado en el parque natural de ese estado correspondía a Petito. Su prometido principal sospechoso El novio de Gaby Petito, Brian Landry, es el principal sospechoso de la muerte de la joven de 22 años. Hay que recordar que el hombre regresó de viaje en solitario sin Petito y levantó todas las sospechas. Ahora Landry ha desaparecido misteriosamente sin dejar rastro y se encuentra en paradero desconocido. El FBI ha puesto en marcha un amplio dispositivo para tratar de encontrarlo. La última pista que se tiene de él es la de un hombre de Baker, Florida, que informó a las autoridades haber visto a un joven que coincidía con la destrucción de Brian Landry, a unas 500 millas de Northport, Florida, donde vive Brian. Una discusión durante el viaje marcó la pauta. El pasado 12 de agosto, durante el viaje de Gaby Petito y su novio, una persona llamó a emergencias al ver la discusión entre ambos. Una patrulla de policía acudió a ellos y grabó en video el desencuentro entre ambos. En el video Petito parecía angustiada y su prometido negaba haberla golpeado. La policía los dejó en libertad después de que ambos se negaron a presentar cargos. La orden de arresto contra el hambre lo acusa de uso de dispositivos no autorizados tras la muerte de Gaby Petito. Esta historia continuará. ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbase! ¡Suscríbase! Gracias por ver el video.